Tercer bloque de Diario Genese aquí en Radio Demo, ya son las 20.03, ya pasó el resumen del partido con Lanús, el partido de Carlitos Tevez, también el debut de Centurión y tuvimos una charla extensa muy linda con Quique Rabina. Que siempre es poco, ¿no? Porque querés hablar horas con Quique. Y sí, aparte de él tan abierto, tanta historia de boca para contar, les recordamos que hoy juega el Señor, que lo dirige Quique Rabina, lo dirige Quique Rabina, juega contra Independiente. Porque vamos a estar yendo al Señor cuando podamos, mientras juegan Luis Lunes no vamos a poder, pero cuando sea cualquier otro día vamos a estar ahí porque la verdad que está bueno. Recién repasamos la formación, grandes jugadores. Volver a ver a Sualo, a Chicho Cernas, a Pico, a Lupino, que son jugadores que uno le perdió el rastro. Andrissi Carreño. Andrissi gana una Copa Nacional. Nacional, hace el gol decisivo. Bueno, ya que estamos hablando de jugadores de Boca, ex Boca, ¿qué les parece si repasamos lo que fue la semana en esta nueva sección que arma entre el productor Lucho y Nico Marletti, que no pudo estar hoy? La semana de los ex Boca, esos jugadores que supieron ponerse la camiseta Genese. Acá estamos viendo a dos ex Boca juntos. Palacio tira... 100% de Boca el gol, ¿no? Palacio tira al centro y Orión la mete. El famoso brazo derecho. En lo que es claramente un gol en contra. Esto fue en Racing contra Talleres por la primera fecha del campeonato vigente. Emanuel Isúa anotó para Racing, pero por Copa Argentina. Olazo. En este partido donde Racing consiguió la clasificación ante Olimpo. Hermoso gol de Emanuel Isúa, el lateral izquierdo. Nicolás Blandi hizo el penal. Qué penalcito, ¿no? Le dieron a San Lorenzo. Fue el empate de San Lorenzo contra San Martín de San Juan. Estaba hortigosa en la cancha, pero pateó el penal Nicolás Blandi. Y lo pateó como si fuese hortigosa, porque lo pateó muy bien. Otro... Este lo vimos, obviamente, que fue el gol del autor Acosta contra Boca Juniors. Anotó y se desgarró todo el... En Boca, seis desgarros, ningún gol. El jugando para Anusli hizo cuatro goles a Boca. Todo la misma jugada. Acá estamos viendo el gol de Santiago Silva en el partido contra River, que terminó siendo goleada. Para los primos, cuatro a uno. Pero Silva, en el final del primer tiempo, ponía el empate. Y es el nobelo gol de Silva contra River. En Boca le hizo dos. Hizo con todas las camisetas. Sí, sí, exactamente. Tiene un muy buen historial. Con Vélez. De Silva contra River. Francesco Celeste rescindió con Boca. Y va a ser jugador de Quilmes. Ya es jugador de Quilmes. Donde también está Venegas, el nueve. Que jugó algunos partidos con Guillermo Barroso Esqueloto. Con el barrio, acá de Vicente López. Con Chico Celeste. Araujo, una de las joyitas de Boca que no llegó a explotar acá. Selló la goleada de Las Palmas de España. Acá estamos viendo. Che, qué buenos los informes que arman acá. Consiguen con goles que no sé de dónde lo sacan. Araujo con la diez, ¿no? Sí, sí, ahí lo tenemos. Araujo que lo aman. En Las Palmas lo aman. Caleri falló un gol increíble en West Ham. Segundo partido seguido que era una clara. Sí, sí, sí. Ahí lo vemos lamentándose a Johnny. ¿Qué pasó del San Pablo al West Ham United? Donde también jugó Carlitos Tevez. ¿No? Es el ex club de Tevez. También fue un club brasileño. Ahí lo vemos a Perotti. Que tiene una efectividad muy buena. Sobre todo con los penales. Patea. Ahí me aclara Lucho que con ese gol que cerró, afuera de la Europa League, el West Ham. Gol y asistencia de Nico Lodeiro en el City Sanders. ¿Qué será lo que está jugando Lodeiro? Que festeja con el topo Gillo. Inexplicable. ¿Qué hará Nico Lodeiro en el fútbol de Estados Unidos? Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Ahí lo tenemos. Tirando el centro. Y el cabezazo de un compañero. En la derrota, por lo que vemos con el Portland Timers. Cancha de CF sintético. Luciano Acosta, también otro Xbox que está jugando en Estados Unidos, hizo un gol en la goleada del DC United. Un equipo un poquito más importante dentro de lo que es la liga de Estados Unidos. Chaco Jiménez, que ya es un ídolo total en México. Hizo el gol de penal para el Cruz Azul en Copa México. Ahí lo tenemos al Chaco festejando ya, que estuvo acá con nosotros no hace muchos programas, ¿no? Capitán. Estuvimos hablando con él. Andrés Chávez no pudo evitar la derrota de San Pablo. Quiero decir una sola cosa, segundo gol que hace de cabeza, que Boca cabeceaba todas afuera. La está metiendo seguido en San Pablo. Es un gol de 9 de área el que acabamos de ver con Andrés Chávez. El gol de 9 de área de cabeza. Me acuerdo en Cancha de Tierra, erró uno abajo del arco. Erró varios de cabeza, claro. Si este no era tan fácil. Va a la búsqueda, mete un buen frenoso. Se enoja, se enoja. Así cerramos esta sección. Lo que es la presión de Boca, ¿no? Sí, lo que es la presión de Boca, que no lo equipara ni la presión de San Pablo, que es uno de los clubes más grandes del mundo también. Y va a reemplazar a Caleri, otro ex Boca, que anduvo muy bien allá. Anduvo muy bien, pero que lo veíamos cerrando un gol que lo deja fuera de la Europa League al humilde West Ham de Inglaterra. Aparecieron dos jugadores en imágenes Araujo y a lo último, Luzio Acosta. Sí. Dos jugadores que al principio, cuando aparecieron en primera, dijimos, bueno, ambos tuvieron el mismo problema, ¿no? Y cayeron abruptamente. Acosta, si no me equivoco, pasó por estudiantes. Araujo, ahora no recuerdo si de Boca de Inclimense fue el extenso. Acosta tiene mucha habilidad. Es muy habilidoso. Y Araujo también. Y mucha velocidad. Y encontró efectividad goleadora en Las Palmas. Un club menor, con poca presión, donde lo quieren mucho. Pero se ve que no tienen esa mentalidad que se necesita para jugar en Boca, porque es muy difícil jugar en Boca. Y sí lo pueden hacer donde lo están haciendo, que Araujo lo está haciendo muy bien. Como decía el 10, hay que estar loco. Hay que estar un poco loco. Y la locura tiene que estar direccionada en algún lugar positivo para uno mismo, ¿no? Algunos que están medio locos, pero no les sirve. Bueno, y después aparecía... Fafi Fieleste. La autora Acosta. No, me refiero a jugadores que vinieron y que... No pasó nada. Claro, la autora Acosta. El que más... Diego Perotti. Diego Perotti. Bueno, hablando de desgarro, ¿no? Perotti y Acosta. Perotti y Acosta. Alto. Se desgarraron muchísimo en Boca. Perotti no se está lesionando seguido en Italia. No. No, vino a recuperarse. Claro. Vino a recuperarse en Boca. Una vez que se recuperó fue a disfrutar de Alcevilla, no sé dónde fue después. Y hoy es titular en la Roma y referente del equipo. Y lo quieren, lo quieren de... Lo quieren demasiado. Es un buen jugador. Es un buen jugador. Bueno, tuvimos... Hace poco hablamos con el padre de Perotti acá. Muy sentido estaba por eso que pasó. Bueno, podría en algún momento, si quiere probar de nuevo. Justo que vos necesitas... Le va a costar mucho igual. Un volante que con él y vuelta, Perotti... Le va a costar mucho revertir esa imagen, pero si el chico es hincha, como lo dijo el padre... Como lo es. Seguramente quiera probar una vez más. Lo mismo que también Escudero, ¿no? Decía Pichu el otro día que... Le había pesado un poco el tema del sistema que había utilizado Borgui. Y que eso no lo dejó rendir a su máximo. Y que también, bueno... Tuvo altibajos y que no pudo rendir. Pero también Escudero desapareció del Mago. Está en México, ¿no? Si no me equivoco en el pueblo. En Brasil anduvo más o menos. Escudero un gambeteador. Un gol hizo a Boca jugando para Vélez. Bueno, esas cosas... Son jugadores que suelen pasar, ¿no? Rinden antes de venir. Explotan. Vienen a jugar a Boca. No rinden como se espera. Se van al exterior. Y bueno, vemos lo que pasa. Ahora, ¿cuántos jugadores tiene que probar Boca ahora, no? Porque vos cuando traes tantos refuerzos... Son todas pruebas. Son absolutamente todas pruebas. Boca... A ver... Sebastián Pérez uno lo puede tener visto, ¿no? Porque es un referente... Muy bien visto. De un multicampeón como es Atletico Nacional. Gran jugador. Pero Wilmar Barrios es una apuesta de un equipo como Deportes Tolima. Nazareno Solís es un chico que viene a hacer un buen torneo a la B, pero no deja de ser un chico y nos deja de ser la B Nacional. Pero Sebastián Pérez también es un chico. Sí, tiene 23 años. Tiene tantos años jugando a titular. Y tantos títulos. Y tantos títulos que parece un jugador experimentado, pero tiene solo 23 años. Sí, bueno, pero Nazareno Solís tiene 19. Es mucho más chico. ¿19? Sí, 19 a 20 años. Sí, es mucho más chico. Más joven. Sí, el tema de Barrios es que juega en el Torima, donde ahí es cacique del equipo, donde administra el juego, donde todas las pelotas pasan por él. Que también es chico. Y una vez que... Un equipo chico, claro. Una vez que venís a Boca, distinto. En cambio, lo de Pérez, no Pablo, sino Sebastián, él es el que administra el juego en el Nacional, que es el campeón de la Copa de Higratadores. O sea, ese es un refuerzo bien cuidado, bien rodeado, que a Boca le puede rendir mucho. Pero es una pena que no lo estemos viendo dentro del esquema titular todavía. Guillermo dijo que solo entrenó tres veces, por eso no estuvo. Y creo que Barrios dijo que no tenía la habilitación, si no recuerdo bien. No. En Colombia juega Barrios y no juega Pérez, al menos con Pekerman en los partidos que vi de ahora en los Juegos Olímpicos, el titular a Barrios y Pérez suplente. Uno imagina que no puede no ser titular Sebastián Pérez en Boca. Recién Quique Rabina se imaginaba un mediocampo... Pérez Cubas. A ver, no le gustaba este esquema, lo dejó clarísimo durante toda la entrevista. No le gusta para nada este esquema, le parece que Boca deja demasiados espacios en el mediocampo y que obliga a que tanto laterales como volantes por afuera hagan recorridos muy largos y terminen no haciendo nada, porque no terminan ni marcando. Pero si tiene que jugar con este esquema, juega con Sebastián Pérez y Cubas. Y me parece que en eso le doy la derecha a Rabina, que estuvo hablando con nosotros. Yo quiero verlo a Betancourt arriba. ¿En uno de los extremos? No, no, arriba. Donde está en la posición de Tevez y a Tevez aún más arriba todavía. Tevez de nuevo, otra vez. A ver, Boca está jugando con un supuesto 4-2-3-1. Que en realidad los volantes por los costados a veces es 4-4-1-1. Depende del momento del partido, depende de la posición. Depende a quién pongas también. Si ponés a Castellani es una cosa y si ponés a Centurión es otra. Pero Castellani es más interior, ¿no? Como jugaba Rubarrenas. Es más volante. Sí. Hay que ver. Qué sé yo. Termina siendo un 4-3-2-1. El Coco así le decía que vos armabas todos los figuritos, pero empieza el partido y los muñequitos se mueven para todos lados. Así que no. ¿Qué es lo que pasa? Sí. Ayer Castellani por momentos se intentaba cerrar. Porque es su naturaleza. Y rindió. Cuando se cerró, pudo hacer buenos toques con Betancourt y con Pérez. Y después cuando tenía que ir a... Pero abierto, ¿qué hace Castellani? Y marcar a Gómez, Drup y Gómez, el 4 de Lanús. Que no tuvo tanta... No tuvo tanta injerencia, eso es verdad. Ahora, ¿a vos te parece que esto se va a conservar? No. Boca fue a bloquear a Lanús. Este W5 y Castellani se va a conservar en el tiempo. Para mí Boca fue a bloquear a Lanús. En vez de generar que Lanús se preocupe más por Boca. Está bien que Lanús es una equipa armada, es el último campeón, pero se tomaron demasiados recaudos. Mañana Boca entrena a partir de las 9 y media de la mañana. La prensa puede entrar a las 11. Recién al principio del programa decíamos, Guillermo dijo, tiene 15 días para mejorar. El domingo quizás puede ser un día en donde puede llegar a probar todo esto que estamos hablando nosotros. ¿Por qué? No a Pérez. No a Pérez. No a Sebastián Pérez. Porque hay jugadores que están en la selección. Porque hay fecha eliminatoria. Pero puede empezar a probar. Porque el domingo Boca va a jugar un amistoso ante Libertad de Paraguay en el Chaco. Si no me equivoco la copa es copa con fraternidad o algo así. Es a beneficio. Es a beneficio. Va a ir a jugar un amistoso aprovechando este parate por eliminatorias. Recordamos que es el domingo 3 de septiembre contra Libertad de Paraguay. Y también a partir de septiembre arranca el cambio de carnets. Atento el socio de Boca. El que no sepa. Se agarra la cabeza. ¿Por qué se agarra la cabeza? Porque cambiar el carnet por cambiar el carnet me parece una soncera. Si lo vamos a cambiar para hacer un reempadronamiento. Lo que tiene este nuevo carnet. Si, protege de seguridad. Se le saca la banda magnética y tiene chip. Buenísimo. Hagamos todo eso con un reempadronamiento. Uno y dos. ¿Carnet de Boca con fecha de vencimiento? Con fecha de vencimiento. Eso es algo raro. El nuevo carnet va a tener fecha de vencimiento. Tenemos que renovar para volver a pagar. A ver, la pasión no tiene vencimiento. El carnet de Boca no puede tener vencimiento nunca. Es una cosa... Es de mal gusto. A mí muy bien, muy deber. No porque haya que volver a pagar. Es una tarjeta de crédito. Exactamente. ¿Cómo el carnet de Boca? ¿Qué es un registro de conducir? ¿Qué hay que renovarlo? ¿Hay que ir a renovar su pasión? Hay vitalicios que tienen el mismo carnet de toda la vida. Correcto. Tengo compañeros... Yo tengo mi carnet, mi carita de juvenil adolescente. Pero está bien, tenés 18 años. Es lo que corresponde. Pero ¿cómo podés ir a renovar tu carnet? ¿Qué tenés que dar? Te toman un examen. A ver, usted es socio de Boca. A ver, dígame. ¿Cuántos partidos jugó Mous? ¿Es el que más partidos jugó? ¿Palermo es el que hizo más goles? ¿O fue Barallo? Bueno, podés ir a ir. Empezaron unas clases ahora. Habría que ir a... Cosa increíble, renovar un carnet. Yo creo que no está mal. Ya lo han hecho alguna vez. Sí, sí. Lo he indignado. Bueno, bueno. La fecha es el incidente de información. Tranquilo. Tranquilo. Vamos a pasar a otro tema. Vamos a pasar a otro tema. Así, Valdez se calma. 21-28 de septiembre es la fecha tentativa para que Boca vuelva a enfrentar a Lanús. Esta vez... Bueno, que lo preparen mejor, ¿no? El partido. Igual vamos a jugar cuando Lanús quiera, ¿no? Está claro. ¿Cómo? Cuando Lanús quiera, vamos a jugar. Cuando Lanús quiera. Lo que pasa es que el tema es, hay que ver cómo le va a Lanús en el partido de vuelta contra Independiente y ahí se va a resolver qué fecha jugará contra Boca. Es que no importa si a Boca le importan la fecha. No hay nadie para negociarlo. Seguro están de vacaciones haciendo algo. Puede ser que estén ahí. ¿El partido se vio en Italia? ¿Haciendo? ¿Se vio ayer? Sí, no sé dónde está. Porque puede estar en Italia o puede estar en Bariloche. Puede estar en cualquier lado. Tal vez está en San Juan. Se toma licencia, se toma licencia para ir a Europa un tiempo. En San Juan, haciendo un retiro espiritual, tal vez. Ah, pues. No, no sé si es de ese grupo. ¿No es de ese grupo? Me parece que no. Hacen licencia y vacaciones, son distintas. Viaje de negocio, licencia, vacaciones. Entonces, tiene varios días al año para... Bien, bien. El sucio de Boca le está pagando el... Espero que cuando termine todo esto, no pase lo que pasó. ¿Se acuerdan con Pasarela? Que vino D'Onofrio y dijo, mire, Pasarela usaba la tarjeta de River y tenía... Genial, los hoteles. Bueno, ahora eso no lo está controlando nadie. El Prezi tiene dinero, dinero, ganado. Está bien, Pasarela también. Pero bueno, le gustaba usar la tarjeta de River. Creo que me voy a empezar a enfurecer como Valdés con el carnet de socios. Está bien. El carnet de socios cuando te mentalices que vas a tener que ir a renovar tu carnet porque venció tu carnet. Y un día te... Señor, usted no puede entrar a cancha porque su carnet está vencido. No, ¿cómo? No sabía. Te para la policía, registra el conducir vencido. Usted no puede pasar. No puede ingresar. Pero pongo mi cuota todos los meses. No, no. Está vencido. Su carnet, señor Víctor, su carnet está vencido. Venció el 8 de diciembre del 2023. No puede ingresar a su estadio. Como mínimo no te lo deberían cobrar. Claramente. Como mínimo. Es que no es un tema económico, es un tema filosófico. Pero el carnet no vence. Vence cuando su vitalicio lo tiene que canjear porque pasaste categoría. Gestión Angelici. ¿Alguna otra información para seguir indignándose? No. Posiblemente se juegue un partido contra River en octubre. ¿Cómo estará Boca en el campeonato de octubre? ¿Cómo le hará la Copa Argentina? ¿Un amistoso en el medio del campeonato? ¿Un amistoso en el medio del campeonato? ¿Un amistoso con River en el medio del campeonato o hay fecha FIFA o algo en ese 8 de octubre? ¿Tendríamos que revisar? ¿Es el del banco? El del banco. ¿Es el que quedó postergado alguna vez? Lucho me confirma que hay fecha FIFA. O sea que Boca siempre que haya fecha FIFA va a estar jugando un amistoso. Este fin de semana con Libertad y el 8 de octubre con... Estamos pagando el pase de Diego todavía. O sea que los tres colombianos no están para esos partidos, por ejemplo. Y puede ser. Salvo que no rindan este fin de semana y Peckerman... ¿Fabra va este fin de semana también? Los tres. ¿Más los tres? Todos. Está bien. Boca tiene tres colombianos de nivel. Todavía no los conocemos. Al único que conocemos es a Fabra. Sabemos el por qué va la selección. Boca trajo diez jugadores. Ayer fueron dos. De los cuales Benedetto ya había jugado contra el Independiente del Valle. Y el otro que jugó es Vergini, que creo que también había jugado por Copa Argentina. Y Bobo entró un poquito en la Copa Libertadores. Y también entró por el Independiente. Vergini, Bobo y Benedetto llegaron en la primera parte del Mercado de Paz. Exactamente. Es que Vergini llegó lesionado. Ese es el tema. Pero llegaron cuando Boca todavía estaba jugando la Copa Libertadores. Que parece que pasó. Eternidad y fue de asumir. O sea que en realidad el debutante pleno, pleno, pleno fue Sergio. De la nueva camada de refuerzos. O sea, del segundo mercado de pases de Boca. Y no jugó Suki, que para mí es el que mejor había jugado. ¿Y qué hacemos con las inferiores? Y hay que cerrarlo. Hay que cerrarlo. Diez jugadores trajo Boca. ¿Qué hacemos con las inferiores? ¿Sabes lo que pasa? Este informe que hace Lucho de los ex Boca se engrosa cada vez más. Porque están todos repartidos por todas. Todos desparramados. Por eso nombraba o remarcaba lo de Araujo y lo de Luciano Acosta. Ya vamos a ver imágenes de Celeste cuando debuten en Quilmes. O de Venegas cuando juega en Quilmes. Y suban Racing ahora. Y suban Racing. Los jugadores de Boca están desparramados por todas. Todos desparramados. Todos desparramados y seguimos cumpliendo. Claro, vamos a comprar esto. O cuando empiezan a jugar bien en otro lado los queremos ir a buscar para que vuelvan. Correcto. Blandi ya es 100% jugador de San Lorenzo, si no me equivoco. Eso no lo dijimos. Dos millones de dólares pagó San Lorenzo por la segunda mitad del pase. Algo que yo no lo puedo creer. Impresionante. Bueno, solo el goleador de San Lorenzo tampoco era tan importante para San Lorenzo. Hace el pate de los penales, hace los goles. Es un jugador normalito. El duele titular de San Lorenzo. Nada más. Arriba el directo de Boca. No, no pasa nada. No, no pasa nada. No, gestión angelica. Perdón, el arquero de Boca también se fue un equipo rival. Claro. Sí. Pero bueno, pero arrancó bien en su excursión. No, jugó bien con Olimpo. Hay que ser jugador. No, pero digo, si estás jugando de infiltrado en Racing, arrancó bárbaro. Estaría buenísimo, ¿no? Si el objetivo de Boca es invocar jugador en todo el lado para que haya infiltrado. Que pagón o tiró un centro como el que tiró de Tucupalacio y se le escape por abajo de las piernas y ganemos con ese gol al minuto 89. Decía, amistoso contra River, esta es la presión que está metiendo el banco que auspicia a Boca y que auspicia a River, obviamente también. Se jugaría el 8 de octubre, nos decía Lucho, porque hay fecha FIFA, fecha de eliminatorias en ese momento. Inicialmente iba a ser en Córdoba ese partido cuando no se jugó. Correcto, esto no es una información tirada de los pelos, sino que lo informó uno de los organizadores de ese encuentro. Entonces es una información oficial. 8 de octubre se jugaría un amistoso contra River, el que quedó pendiente, que es del partido que va a enfrentar al clásico rival, Boca y River, bien digo, por la copa del banco que auspicia a los dos equipos. Entonces repasamos, domingo no tiene fútbol, juega la selección, pero juega Boca el domingo también. ¿Lo transmite? Creo que lo da Telefe, si no me equivoco. Boca, viene pasando Telefe en los amistosos de Ola. Sí, sí, recuerdo, domingo, 3 de septiembre en el Chaco, la copa con fraternidad, si no me equivoco, contra Libertad de Paraguay. Si Telefe hace streaming prometemos dar sube, si no no podemos prometer nada. Bueno, a partir de septiembre, lo digo rapidito para que Valdés no se enoje, va a haber un cambio de carnets en Boca, así que el socio... Pase helado, pase helado. Ni siquiera preguntemos qué empresa se va a ganar plata con esto. Ni averiguemos, y eso pasemos lo de largo también. Bueno, el socio que anote a partir de septiembre, que no se olvide, porque si no no va a poder pasar a la bombonera. 21-28 de septiembre es la fecha tentativa para jugar con Lanús por Copa Argentina. La sede sería Mar del Plata y bueno, lo que dijimos a lo último, el 8 de octubre, se estaría jugando el clásico con River. Que quedó pendiente por la copa del banco que auspicia a ambos equipos. Yo sé cómo levantarle un poquito el ánimo a Valdés y es repasando un poco de historia, que es una de las cosas que más le gustan a Valdés. La que hay que cuidar siempre. Exactamente. Y hay lindas efemérides esta semana como para que Valdés se ponga contento y pueda ver qué pasó una semana como esta, que estamos empezando hoy, en la historia de Boca. Si le parece a la producción y a Rama, vamos a ver en breve las efemérides de esta semana que arranca hoy, un 29 de agosto y se extiende hasta el domingo. Saludamos a todos los abogados. Exactamente. A Valdés, por ejemplo. 29 de agosto del 2004, perdón, 22, para estas zonas se fue un día de la semana. De la semana, 22 de agosto del año 1999. Pero para que estas ya las vimos, ya no se va a pasar. Así que ahí Rama va a preparar. Y ahora vuelvo a decir que es la primera vez que llevé a mi mujer de la Nuz, fue justo en la cancha de la Nuz, que ella me dijo, querés ir a la cancha, vamos, bueno, jugamos con la Nuz, me acompañás, vamos, y Boca ganó 4-1, todos los goles en segundo tiempo. Lindo gol de Palermo. Lindo, lindo gol. O sea, hay gol de Guillermo también. Y un triplete de Guillermo. Pero sí, sí, no, tres gols de Palermo, tres gols de Palermo, un golazo de Guillermo. Un golazo de Guillermo. ¿Sabés que arrancaban con un gol de Palermo? Un gol de Palermo contra Racing, ¿podés ser? Un doblete. Un doblete, un día como hoy. Exactamente. ¿De qué partido? Su primer partido. Su primeros goles desde el regreso, desde el regreso en el 2004, esto fue. Ah, que Filiol dijo que fue un 19 de diciembre por cómo se apoyó y empujó al lateral izquierdo de Racing, ¿ese fue? Sí, puede ser. Hubo muchas quejas de ese gol de... ¿Quién era el 3 Racing, uno peticito? Ya me voy a acordar. Bueno, cuando lo vemos le vamos a reconocer, está Ram ahí luchando contra la tecnología, es así. Tenemos esta ventaja que nos estén viendo mientras estamos tratando de estirar esto. Era para hacerte sentir mejor. Un día como hoy, yo veía ese gol desde la tribuna de Boca y dejé plantado, esto es anecdótico, ya viene incluido con el gol de Palermo. Cumpleaños de un amigo, le dije, me voy a la cancha, ahí lo estamos viendo. Ahí aparecieron... Se empuja en el lateral. Este es el primero, ese día hizo dos, el que dicen ustedes es el segundo. Acá mete un zurdazo así antiestético a lo Martín, pero súper efectivo y acá... Lo pasa por arriba, el 3 Racing. El 3 Racing muy flojito, casi tan flojito como Prosper y ayer con Driuzzi. Si lo vieron, el primer gol de River, ahí lo tenemos a Martín. Un 29 de agosto de 2004, un doblete... Un chocín, gran aquel. Exactamente. 30 de agosto de 1942, debuta en Boca una gloria eterna, Natalia Opecia, que tiene su tribuna. Así de grande fue para la historia de Boca, que llegó, debutó en un 2 a 1 contra Chacarita. Ahí lo tenemos, tapa del gráfico. Característica por su falta de cabello. Sí, desde... Cualquier foto que vos ves de un hombre así con la camiseta okey, la número 5 atrás, decís es el leoncito especial. 31 de agosto de 2005, Boca campeón de la Recopa. Ya que se está hablando mucho de Recopa Sudamericana, bueno, primer título de los 5 consecutivos del Coco Basile. Sí, por tanto Boca venga la derrota, venga parcialmente la derrota con Montse Caldas, ¿no? Exactamente. Perde 2 a 1, pero había ganado en la ida, entonces se queda con la copa, ahí vemos los festejos. Y un primero de septiembre, ya entramos en el nuevo mes de 1925, debuta en Boca Mario Fortunato, medio central de Boca Juniors. Y después fue un entrenador. Exactamente, una victoria 2 a 0. Primer técnico campeón de la historia. Sí, frente a Palermo. Ganaría 3 títulos como jugador. La E, entrenador. Exactamente. Y después otros 4 como entrenador. Un 2 de septiembre del 28, este le va a gustar. A Valdez porque es la primera vez que Boca gana en el Maracaná. Estuvo en la cancha. Exactamente. El primer gol, ese que medio que la empuja es Emiliano Rey y este golezo del pelo libre es de Aníbal Mateján. Yo fui a la cancha ese día, Boca fue con varios suplentes y se atajó con Dancieri que sacó un penal. Tiene un gran valor eso. Y un 3 de septiembre tenemos 3 debuts increíbles. En el 89, Blas Armando Junta. En este 1 a 1 contra Vélez, este gol de Humberto Gutiérrez. El coche. El coche. Ex Vélez. Exactamente. En este 1 a 1 debuta Blas Junta. Y ahora vamos a ver que en la misma fecha, pero en 1997, debuta contra Cruzeiro Palermo y Bermúdez. Lo veíamos a Martín en el arranque de la escena y el que marca es justamente Bermúdez. En su primer partido en Boca hace este gol. Gol del Tirolín y el señor Solano. Pararlo con la 25 fue ese día. Exactamente. Bueno, qué decir de estos dos monstruos, ¿no? Uno el gran capital de la era dorada de Bianchi y el otro el máximo prioridad de historia de Boca. Y cerramos las Efebrides con el 4 de septiembre de 1973. Boca es finalista de América. El primer finalista argentino de la Copa Libertadores. Cae 3 a 2 en el partido de vuelta. Pierde. Acá vemos, ya veíamos los primeros de los tres de Santos. Y después, el gran Sanfilippo, que muchos no lo saben, también jugó en Boca y también hizo goles importantes. Hizo los tres goles de Boca en esa final. Exactamente. Boca pierde 2 a 1 en la ida. Gol de Sanfilippo. Pierde 3 a 2 en la vuelta. Dos goles de Sanfilippo. Cuando habla Sanfilippo es bastante agrandado, pero tiene con qué, ¿no? Tiene con qué. Eso te iba a decir. Es polémico. Es polémico, pero el tipo se respalda en su carrera. Exactamente. Era un alto goleador. Estamos hablando de Blandi, 9, de inferiores de Boca que pasa a San Lorenzo. A mí que me gusta la historia siempre me... Soy de decir que muchos 9 de San Lorenzo que jugaron en Boca. El Beto Acosta. Martino. Rinaldo Martino. Sanfilippo. El Beto Acosta. Perazo. Rinaldi. Rinaldi. Muchos 9. Totti Beglio. A todos les fue bien, ¿eh? Todos los 9 de San Lorenzo que nos marcaban goles. Boca después inmediatamente iba y lo buscaba. El Beto en un año le hizo como 5 goles a Reyes. Y hacía goles a Reyes todo el tiempo. Hacía goles a Reyes todo el tiempo. Y es hincha de River, el Beto Acosta. Está bien, pero le hacía... Es de docena, Santa Fe, es hincha de River. No le importaba mucho porque... Le marcó siempre con la camiseta de San Lorenzo y con la de Boca. Jugó muy poco en Boca y le marcó muchos goles a Reyes. Se dedica a la Copa Libertadores ese torneo. Y casi la gana, ¿no? Que casi la gana. Pudo haber sido 4 veces campeón consecutiva. Pero bueno, se enfrentó nada menos que al Santos de Pelé. Que ahí veíamos... Ahí veíamos que abajo decía Boca primer finalista de la Copa Libertadores. Que no es poco. Que no es poco. Porque yo pensé que Boca había nació hace 16 años. No, porque después la gana independiente. El primer semifinalista fue San Lorenzo, que resigna a la localidad con Peñarol. Y después está años sin ser campeón. El primer campeón es independiente de 64. Y Racing es el primer campeón del mundo. Claro, yo lo decía porque Boca nació en el 2000. Según alguna fuente. 16 años. 16 años, por eso. Me sorprende. ¿Se dieron cuenta que River con B corta ganó la misma cantidad de títulos internacionales que River con B larga? 5 cada uno. Ah, sí. Ah, es el mismo equipo. Sí, sí, sí. Nosotros, luego de las efemérides, hacemos la última tanda en The Origin Apes. Y ahora sí encaramos la recta final del programa, la última media hora, con más información de Boca Juniors. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina